¡Ey! 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 Hoy, mortales, sopla mejor. Aproximadamente, el 80% de los empleados de las pymes lo votaron, ahora, agua y ajo. Por la... o analizando mejor dicho, la posibilidad de pedir estos famosos créditos a Hinaldo, ¿no? Que ofrecen los bancos, ¿no? Que son a seis meses, que tienen, bueno, obviamente, una tasa de interés, en algunos casos, dependiendo de cuánto te dejen pedir meses de gracia para empezar a pagarlos. Son cuestiones que... o algunas incluso analizan pagarlo en cuotas, si algo que hace tiempo no se veía, vuelve esta idea. Mirá, y esto, hablando un poco de lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué va a pasar, o qué creen las pymes que va a pasar en los próximos tres meses respecto de la cantidad de empleados que pueden sostener? Una encuesta de industriales pymes argentinos dice esto, que el 35% cree que va a tener que terminar despidiendo empleados en los próximos tres meses, ¿sí? Y el 70% cree que justamente el mayor problema que están teniendo hoy es la abrupta caída de la demanda interna. A ver, la mayoría de las empresas relevadas por IPA, esta organización llevada adelante por Daniel Rosato, dice, la verdad es que estamos mal, estamos vendiendo cada vez menos y es difícil sostenernos. También dice el 50% de las pymes encuestadas que creen que esto, digamos, se va a extender a por lo menos un año, ¿sí? Esta situación crítica para las pymes. No así, por ejemplo, la encuesta que mostrábamos hace un rato de la UIA, que el relevamiento que tiene es... Bueno, la verdad es que este año nos va a ir mal, pero entendemos que 2025 va a estar mejor. Andá a decir una pyme hoy, 2025. Marcale una pyme hoy con estos números que no sabe si puede pagar el medio aguinaldo de los trabajadores y trabajadoras de una proyección al 2025. Claro. Es imposible, con el tarifazo. El de la pyme ahora tiene que ver cómo paga la tarifa. Es muy difícil proyectarse, ¿no? Y ahí hay un punto interesante porque el propio Daniel Rosato, lo que resalta en esta encuesta titular de IPA, dice, la verdad es que nosotros queríamos advertirle que iba a suceder esto al gobierno desde el día uno, pero es difícil si no podemos entablar una mesa de diálogo, si las líneas de comunicación están cortadas, si nos reciben para escuchar los problemas que tenemos para plantear, pero no hay soluciones o propuestas al respecto, ¿sí? Como que el gobierno no se muestra en términos propositivos, sino que agarra la problemática que ya sea en un evento o en una reunión privada se plantean de parte de las cámaras empresariales, pero no hay respuesta, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque no hay una política productiva expresa. Ese es el problema, desde el primer momento. Sí. Entonces, lo que están diciendo es, nosotros advertíamos que producto de la recesión, esto de empezar a hablar de despidos, porque ya atravesamos instancias anteriores como puede ser suspensiones, reducción de las extras y demás, ya tenemos que incurrir a los despidos y nadie nos dio bola. Digamos, eso es un poco lo que se está expresando. Y hace un ratito, mirá, porque vos fíjate que ya son diversos economistas, lo decíamos de la mañana, del más amplio espectro ideológico que están expresando preocupación respecto de cómo Javier Milei y su equipo económico está llevando adelante la economía. Hace un rato Hernán Lacunza decía, el gobierno está cada vez más dogmático y cada vez más cortoplacista. Hay una alerta por lo que está pasando, pero más por lo que se está incubando a futuro. Él hablaba particularmente sobre el atraso cambiario, pero me parece que es una definición que se puede extender a un poco más allá que esa problemática, ¿no? Digamos, problemas que se están incubando, que hoy en día de a poco se están desarrollando y que el gobierno carece de una respuesta concreta para, en este caso, la situación de las pymes que emplean trabajadores que a su vez sostienen familias. Claro, claro. Bien, Nasa, llegó el presidente.